Después de un año lleno de bendiciones y grandes milagros, nada mejor que cerrar el ciclo con una alegre celebración. Navidad juntos, Navidad juntos. Este 21 de diciembre, en Jacintillos, a partir de las 5 de la tarde. Música navideña, prédica y talento juvenil. Navidad juntos, el evento tradición de Pastoral Juvenil Parroquia San Jerónimo. No tardes Jesús, ven. Infórmate más en el grupo juvenil o prejuvenil de tu comunidad. Navidad, estamos de fiesta de la celedad. Oh, oh, oh.